Música Y esa lucha que fue De hermana contra el mamón El que tira una piedra Es tu propio Luego guía mi rencor Y la mano levantada al sol Tantos años de reveso Soportando el dolor Y ahora llueve bombas del cielo Coge mi mano y ahora Gritando está el silencio No me sueltes y ahora Debajo del suelo Sin lágrimas lloraré Música Y ahora llueve bombas del cielo Y ahora gritando está el silencio Y ahora debajo del suelo Oh, 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 oh Y luego todo estará desierto Las almas se mezclan con el viento No quiero vivir en un invierno Oh, 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 oh No, oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias.